Bueno, buenos días. El ejercicio 1 trata de hallar las raíces del polinomio p de x igual a x a la 3, más x a la 2, menos 5x y más 3, que es un polinomio de tercer grado. Después de determinar las raíces, tenemos que expresarlo como un producto de factores polinómicos primos. Bien, empecemos examinando las posibles raíces enteras que han de ser divisores del término independiente, que es 3. Los divisores de 3 son más 1, menos 1, más 3 y menos 3. Bien, vamos a pasar de página. Y ahora, por el teorema del resto, vamos a ir haciendo las divisiones por Ruffini, comprobando si el resto de cada una de las divisiones, por x menos 1, por x menos menos 1, por x menos 2, por x menos menos 2, da o no da 0. He probado unas cuantas antes y la que primero veo que da 0, pues es el 1, que da 0. Luego, ya podemos asegurar que una raíz del polinomio es 1. Por lo tanto, por el teorema del factor, nos queda que el polinomio dado es x menos la raíz, que es 1, por el polinomio cociente que viene dado por los coeficientes que hemos obtenido al dividir por Ruffini. Aquí, 1x al cuadrado más 2x, 1x al cuadrado más 2x y menos 3, que es el término independiente. Muy bien, así, para identificar color con color. Bueno, ahora no hemos terminado, todavía no hemos terminado, porque el polinomio cociente que hemos obtenido a su vez puede tener raíces. Vamos a examinar si tiene raíces. Como es un polinomio de segundo grado, solo tenemos que resolver la ecuación. También, por la ecuación que es una ecuación de segundo grado completa, utilizamos la expresión conocida para calcular las soluciones de una ecuación completa. Vemos que a es igual a 1, b es igual a 2, c es igual a menos 3. Si acaso lo voy a poner aquí, aquí al lado. Recordad que cuando tenemos una ecuación del tipo ax al cuadrado más bx más c, igual a 0, entonces la solución viene dada por menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c partido por 2a. Esto es lo que utilizamos aquí. Y nos quedan estas dos soluciones, menos 3 y 1. Luego, el polinomio x, que ya hemos visto antes que tenía como factor x menos 1, resulta que tiene también el mismo factor repetido dos veces, porque vuelve a salir la raíz 1 dos veces. La raíz 1 dos veces. Es decir, la multiplicidad de esta raíz 1 es 2. Por eso ponemos aquí x menos 1 al cuadrado. Y el otro factor lo obtenemos por el teorema del factor, haciendo x menos menos 3. Como menos por menos es más, tenemos x más 3. Bien, pues esto que tenemos aquí, y ahí sí hemos terminado, es el polinomio dado, p de x, expresado como producto de factores. Y eso es todo.